A través de los años, la tierra de gigantes ha alcanzado notoriedad por sus estrellas de boxeo a nivel nacional e internacional. En respuesta a esa trayectoria, el alcalde José Carlos Aponte Dalmau remodeló el gimnasio de la urbanización Villafontana para convertirlo en el centro de formación deportiva de boxeo. El gimnasio, ubicado en la vía 30 de Villafontana, queda contiguo al centro comunal y para habilitar ambas estructuras, Aponte Dalmau invirtió sobre 540 mil dólares. Entre los arreglos que se le incorporaron al gimnasio, contará con un cuadrilátero de boxeo con nueva lona y ensogado, suplido de equipos de boxeo que incluyen sacos, peras, guantes y caretas, entre otros. El centro abrirá sus puertas de lunes a viernes en horario de 3 de la tarde a 10 de la noche. Que sea este el inicio de esa carrera profesional como boxeadores, como deportistas, como ejemplos para nuestros niños y jóvenes, como lo son ustedes, mis queridos gigantes. Tanto la estructura del centro comunal como la del centro de formación deportiva de boxeo fueron sometidos a trabajos en sus techos y se le aplicó un sistema de impermeabilización y pintura. Se instalaron nuevos baños en el centro comunal. Además, se rehabilitaron los sistemas eléctricos de iluminación y prevención de incendios y se hicieron mejoras en los techos, pisos, paredes, puertas y ventanas, así como la cantina del centro comunal. Los actos de inauguración fueron amenizados por Los Gigantes Se Divierten con su programa de juegos recreativos para la población menuda. Además, en el área del gimnasio se organizó una exhibición de boxeo a cargo de varios jóvenes que allí recibieron formación deportiva.